Desde que Microsoft Edge quiere ser el navegador ideal para jugadores, los controladores Nvidia y AMD para Windows 11 22H2, ahora están bajo prueba, el nuevo bloc de notas de Windows 11 es aparentemente más lenta que la aplicación Win32 original, y ojo porque Microsoft está agregando una nueva barra de búsqueda similar a Windows 10 en la barra de tareas de Windows 11. Vámonos con esa intro, y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente reputable de información, sección denominada como Windows News, que les parece si nos vamos directamente ya al grano, porque de primera instancia, Microsoft Edge quiere ser el navegador ideal para jugadores, y es que Microsoft va totalmente de cara por su apuesta por el sector de los videojuegos, y en el mundo gaming, ha llegado a la primera instancia. Sin duda para quedarse y cada vez más personas disfrutan de este tipo de entretenimiento, y obviamente los de Red Moon quieren darle la importancia que se merece Windows 11 en este sector, y Microsoft Edge aspira a dominar el gaming, y tal como lo ha destacado William The Bears, señor de PMD Microsoft Edge, la firma norteamericana, ha diseñado Edge, con el objetivo de que sea espectacular para los jugadores. ¿De qué modo? Prácticamente con las siguientes características, que es la página de inicio personalizada para jugadores con noticias, cloud gaming, guías, streaming en directo, destacados torneos, lanzamientos de juegos, y bueno, también juegos en la nube con mejor aspecto, juegos casuales gratuitos, y consumo de recursos reducidos mientras jugamos. Así es que, este tipo de características son las que muchas veces marcan la diferencia entre los usuarios a la hora de optar por un navegador, y hasta el momento había sido Opera con su navegador Opera GX, el único que había apostado claramente por este sector, pero les estamos viendo como Microsoft Edge, también quiere entrar al mundo gaming. Por otra parte, los controladores Nvidia y MD para Windows 11 en la versión 22H2, ahora están bajo prueba, y es que Windows 11 22H2 se ha finalizado, y Microsoft ha declarado oficialmente que la build 22621 es la RTM, esto ya lo sabíamos, y bueno, obviamente siguen puliendo ciertas novedades, destacar que si bien cierto ya se tiene esta compilación, que es fase RTM, obviamente los clientes comerciales son los primeros que la obtienen, deben de pulir todos los controladores, y los nuevos controladores compatibles en sus versiones 3.1 corrigen varios errores, incluyendo soporte para un puñado de títulos nuevos, y brindando soporte para la versión 22H2, y aparentemente el soporte de controladores vital para cualquiera que esté dispuesto a probar el nuevo sistema operativo, y también brinda a las empresas comentarios para solucionar cualquier problema de rendimiento, y Nvidia ya lanzó los controladores listos para el WDM 3.1 y Windows 11 22H2 para clientes empresariales, y ahora la compañía está trabajando en controladores JetForce centrados en el consumidor, con soporte dedicado a esta versión, y vale la pena señalar que estos nuevos controladores se han filtrado en línea, y no son un lanzamiento oficial, por el momento las tarjetas gráficas hechas para los consumidores oficiales no tienen el soporte adecuado para Zoom Valley 2, pero también hay que destacar que AMD ya está trabajando con sus controladores con la compatibilidad WDM 3.1 que se está implementando, así es que el registro de cambio indica que ya los clientes comerciales ya están trabajando con todo para ofrecer lo mejor en la próxima versión de Windows 11, y vamonos con lo siguiente porque el nuevo bloc de notas de Windows 11 es aparentemente más lento que la aplicación WDM 32 que es la original, y es que aparentemente Microsoft puso el bloc de notas actualizado a disposición de todos los usuarios de Windows 11 hace unas semanas después de probarlo con un grupo limitado de usuarios, y el nuevo bloc de notas coincide con el aspecto renovado del sistema operativo, al igual que Spain y otras aplicaciones de Office, y se han actualizado con un cambio de imagen Fluidessing que trae esquinas redondeadas a varias áreas, y el bloc de notas viene con compatibilidad con el modo oscuro y se ve muy bien en Windows 11, e incluso presenta una nueva fuente para botones menús y es la actualización más importante del bloc de notas sin duda en años, y bueno, siempre ha sido una aplicación de edición de texto simple y rápida, pero aparentemente es más lenta de lo habitual en Windows 11, hay varias aplicaciones del centro de comentarios que destacan los problemas de rendimiento de la aplicación del bloc de notas, incluido un error en el que no se siente desplazamiento vertical que es suave, de hecho estarás por ejemplo ahí observando que ahí hay varios comentarios destacando que por ejemplo la animación de desplazamiento vertical del bloc de notas, no se siente bien y es inconsciente en otras aplicaciones, así lo destacan varios posteos en la comunidad de Microsoft, hay otros problemas también con el bloc de notas que no procesa los textos aparentemente rápidos cuando pegas hasta 500.000 líneas de aplicaciones con Microsoft Excel, el tiempo de carga del bloc de notas es infinitamente lento y en realidad nunca termina, esto señaló también otro usuario, y afortunadamente Microsoft ha reconocido que el bloc de notas tiene problemas de rendimiento, se va a solucionar en la próxima actualización que se está probando, pero según los funcionarios de Microsoft la actualización del bloc de notas trae mejoras de rendimiento adicionales cuando desplazas archivos muy grandes o reemplazas una gran cantidad de texto, así es que Microsoft también actualizó el bloc de notas con compatibilidad nativa con ARM64 hace un par de días, por lo que el rendimiento ahora es obviamente mejor en dispositivos ARM64 que en la propia versión 11.2204, obviamente verás un rendimiento más rápido y mejor cuando obtengas la actualización para el bloc de notas. Y vámonos con la siguiente y última noticia porque Microsoft está agregando una barra de búsqueda similar a Windows 10 a la barra de tareas de Windows 11, te voy a estar destacando un poco más en torno a esto, y de hecho voy a estar elaborando un tutorial en el canal secundario acerca de cómo poder ahí activar esta nueva barra de búsquedas, así es que es importante que consultes ese video, va a estar abajo en la descripción. Simplemente aquí te voy a destacar la información porque con Windows Search encontrar una aplicación o archivo específico no es realmente un desafío. Por supuesto que Windows Search en este sistema puede tener errores, arrojar resultados inexactos, pero sigue siendo una de las mejores formas de ubicar una aplicación, un archivo o una configuración específica enterrados en la profundidad del sistema operativo. Destacar que en Windows 10 puedes hacer clic en el cuadro de búsquedas en la parte inferior izquierda de la barra de tareas, y en Windows 11 la barra de tareas viene con un nuevo icono de búsquedas de forma predeterminada, abre las principales aplicaciones que usas, así como los aspectos destacados de Windows Search, que básicamente muestra el contenido de Bing de Microsoft, y Microsoft estaría trabajando en esta nueva barra de búsquedas para la barra de tareas de Windows 11, y como puedes ver en estas filtraciones, esta nueva función, que se encuentra en pruebas internas, recupera la barra de búsquedas de Windows 10 y por supuesto la nueva barra de búsquedas respecto al diseño moderno de Windows 11 y el WinUI 3.0. La propia herramienta de búsquedas abre búsquedas de Windows y está alineada a la izquierda de forma predeterminada, y desafortunadamente no podemos hacer clic derecho en la barra de búsquedas para cambiar su configuración. Si deseas realizar cambios en la barra de tareas, deberás abrir la aplicación de configuración, y esta nueva barra de búsquedas se está probando y de momento no se sabe cuándo comenzará a implementarse para los usuarios del programa de Windows Insider, pero lo que sí se está destacando demasiado es que estaría llegando una nueva barra de búsquedas similar a la de Windows 10, ahora en Windows 11. Y si quieres saber, como he dicho, cómo habilitar el nuevo botón de búsquedas en la barra de tareas de Windows 11, te invito a que consultes el video que te voy a estar destacando abajo ahí en la descripción, en el canal secundario. Pero antes de finalizar este video, una noticia de última hora, porque se ha dado el lanzamiento de Windows 11 Insider Preview Will 22621.160, y con ello esta nueva compilación está recibiendo las pestañas del explorador de archivos, ahí actualizaciones de navegación, sin duda una gran característica que está llegando al canal beta, el explorador de archivos también presenta un nuevo diseño renovado del panel de navegación izquierdo, que facilita navegar a las carpetas que te interesan, la organización actualizada brinda fácil acceso a las carpetas ancladas y uso frecuente, y también los perfiles de nube de OneDrive agregados ahí en el sistema. Así es que es una gran, pero gran novedad que está recibiendo ahora el canal beta, ya lo había recibido antes del canal de desarrollo, pero finalmente aquí lo tenemos. Así es que hay algunos problemas escasamente conocidos, y te voy a estar destacando todo esto en el enlace abajo en la descripción, pero finalmente hay que destacar que el canal beta, con esta nueva compilación, Medi 2621, está añadiendo ya pestañas al explorador y actualización de navegación. Y ahora sí, vamos a rematar este video. Así es que finalmente yo hasta aquí me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos estaremos viendo hasta en un futuro video. Más de todos fuera, peace out. Gracias por ver el video.